¿Qué tal amigos de Zona Franca? Ya nos encontramos aquí nuevamente en su casa Gravidance, Pole Dance Studio y bueno, hacerles el comentario que estamos estrenando nuevo estudio Así es, escucharon bien, tenemos nuevas instalaciones, la verdad es que es algo único en la ciudad Hacemos historia, tenemos por primera vez unos Pole de 4.20 y también tenemos un X Pole de 5.50 metros de altura O sea que nunca antes visto en la ciudad de León, Guanajuato Siempre Gravidance manejando calidad, imagen e innovación, esto está de lujo, acompáñenme Y bueno amigos, como les comentaba, tenemos algo innovador aquí en la ciudad de León, Guanajuato ¿Escucharon bien? Algo único aquí en su estudio Gravidance y esto es una combinación de pole straps Algo que está padrísimo, la verdad es que yo me enamoré de esta combinación Y los invito a que la conozcan, esto es pole straps en Gravidance ¡Gracias! 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 Otra de las sorpresas que tenemos en Gravidance es pole telas, así es una combinación de danza aérea y de la Con pole, la verdad es que está padrísimo esto, como pueden ver a mi amiga Mayela Vallejo Quien va a ser quien nos imparta y nos muestre cómo se realiza Y bueno, mil gracias, la verdad es que siempre me siento honrado la visita de todos ustedes, amigos de Zona Franca Los seguimos esperando para hacer más y más locuras, aquí los esperamos, este es su casa, este es su estudio Gravidance ¡Los veo! ¡Bendiciones!